... Nosotros nos vamos a encargar un poco de leer o manejar, dar un poco de las cosas, pero en la asamblea somos todos y todas. ... Hoy hemos venido aquí... ... ... Como siempre hemos dicho, no somos ningún colectivo, no somos una asociación, no respondemos a ningún sindicato, somos personas. Porque las personas también tienen derecho a opinar, a manifestarse, a expresarse, a ejercer su derecho. Y aquí hemos venido a hablar y a exigir lo que nos merecemos. Compañeras, compañeros, desde la campana del sol comunicamos. Nuestra lucha es honesta, pacífica, válida y se justifica en el siguiente máximo. Vivimos en democracia, somos el pueblo y tenemos derecho a expresarnos. Hacemos un llamamiento a las y los parados, estudiantes, mileuristas, amas de casa, inmigrantes y ciudadanas y ciudadanos en general, para quejarnos de que la clase política vive alejada de la ciudadanía y que su prioridad es el lucro, el beneficio propio y las élites financieras e industriales. ... ... ... ... ... Y a través de su poder económico, controlan toda la gestión. Tenemos derecho a indignarnos. Una cosa importante, compas. Ha salido del periódico 19 detenidos pero no se ha hablado en ningún sitio de otros 5 detenidos menores de edad. Hay 5 detenidos todavía menores de edad que necesitan nuestro apoyo también.